Bueno, me encuentro aquí ingresando a la Catedral en Ambato, en la ciudad de Ambato. Hermosa la Catedral de Ambato. Su cúpula tan hermosa como parece que estamos cerca al cielo. ¡Qué belleza! Ese piso que solamente mirarlo nos permite a pensar que estamos en un lugar santo. La Catedral de Ambato. Con su programa El Mundo al Día con Gloria. Visitando nuestras raíces, nuestra gente, nuestra cultura. Desde Ecuador para El Mundo al Día con Gloria.